¿Qué es el yogur frutado? Hoy día hemos realizado el yogur frutado, es un yogur batido, entero, frutado, que consiste en, bueno, es un producto fermentado, que consiste en la inoculación de bacterias benéficas para obtener el producto acabado. En sí el proceso empieza desde el acopio de la materia prima, que lo realizamos con una asociación de productores, y realizamos dos tipos de control de calidad, tanto en campo como en laboratorio. Aquí en laboratorio obviamente somos bien estrictos en relación al tipo de control que realizamos, porque nos regimos bajo las normativas bolivianas que nos establece, digamos, ciertos lineamientos. En relación al control de calidad, lo que nosotros primordialmente tomamos es acidez titulable en grados doni. Asimismo, tomamos el pH como también determinamos los sólidos no grasos. Por otra parte, también determinamos el tenor de grasa, que es un indicador bien importante para el tema de la leche. Por otro lado, para ver si la leche está adulterada, evaluamos la densidad de la leche, porque ese es un parámetro también importante que toma la industria láctea. Una vez que pase el control de calidad de la leche, se autoriza al área de producción, que empiezan con el pesado de la leche. Una vez que realizan el pesado de la leche, obviamente ahí hay un paso previo que es un segundo filtrado, va al área de elevación de temperaturas. Ahora elevamos en dos estadios la temperatura prácticamente, si en resumen. Uno que elevamos a 65 grados centígrados, adicionamos insumos. Posteriormente elevamos la temperatura a 85 grados centígrados, que es la parte de pasteurización en este producto. Luego lo tenemos por un tiempo determinado constante a esta temperatura, que es 85. Una vez que pase ese tiempo prudente, bajamos el área de enfriado a 45 grados centígrados. Entonces tenemos un rango de temperatura ahí que nosotros nos manejamos. Posteriormente ya el otro operario ya prepara el cultivo, el fermento elástico, procede a hacer el inoculado. El inoculado es un punto crítico de control bien importante, porque nosotros tenemos que controlar esa temperatura que esté constante en ese proceso de fermentación, que dura aproximadamente entre 5 a 6 horas. Una vez pasado ese periodo de tiempo, el encargado o la señorita encargada en el tema de control de calidad del producto, saca una muestra del yogur y lo procede a hacer la titulación igual, en grados 2. Da el ok a los operarios, entonces proceden a bajarlo al área de enfriado, nuestros yogures. Y en el área de enfriado tenemos que hacer ese proceso de batido constante para llegar a esa temperatura que nosotros nos manejamos aquí, alrededor de 15 a 10 grados centígrados. Una vez que llegue a esa temperatura, distribuimos los yogures para los productos que nosotros hemos elaborado hoy día, tanto para el yogur frutado de rutilla, de piña y de manzana, así mismo para el yogur natural. Posteriormente se incorpora la pulpa de fruta, se incorpora el saborizante, un poco de colorante, obviamente se procede a embotellar, luego ya se tapa, obviamente el previo al embotellado, las botellitas y las tapas tienen un proceso de esterilizado, por el tema de la contaminación cruzada. Todo este proceso está enmarcado dentro de las normas que nos rige el códex alimentario, entonces en esa parte no nos desmarcamos y somos muy cuidadosos en ese detalle, porque este producto está dirigido a la comunidad universitaria, en esa parte somos bien responsables en ofertarles o dar productos que cumplan los requisitos de norma de higiene y calidad. Eso es para nosotros como norma base para lograr nuestros yogures. Estamos en un proceso de mejora constante, el tema de los laboratorios, especialmente este viene gracias al impulso del director de carrera, el ingeniero Víctor Castañón, entonces vamos creciendo en el tema de aprendizajes y de fortalecimiento en relación a los distintos derivados de la leche. He aprendido bastante sobre cómo es realizar cada producto que aquí se elabora, tanto en yogures, quesos y todos los productos que nosotros enviamos al Chiqui Market, entonces yo ya tengo la destreza suficiente, puedo decirlo, de poder elaborarlos y quizá en algún futuro poder hacer mi propio emprendimiento. En el desenvolvimiento y en el manejo del laboratorio, ya para también ver cómo es el manejo en una microempresa, para tener experiencia y poder desenvolvernos allá afuera con más conocimiento. El laboratorio no tendría sentido sin el apoyo de los jóvenes que vienen aquí con mucho impetu y entusiasmo de crecimiento personal. Ellos son el pilar y el alma fundamental de este laboratorio. Produce, transforma y comercializa. ¡Adelante, Spivica!